Música ¿Cómo están? Buenas tardes, bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de Ana Catalina, de la Beata Ana Catalina de Emerich, sobre sus proféticas palabras sobre el Papa, en este caso. Y ella decía lo siguiente. Vi al Papa en oración. Estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que decía. Vi al Santo Padre en una gran tribulación y una gran angustia que afectaba a la Iglesia. Le vi rodeado de traiciones. Le vi rodeado de traiciones. Ellos quieren quitar al Pastor el prado que les es propio. Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Ellos quieren quitar al Pastor el prado que les es propio. Quieren imponer otro que deja todo en manos de los enemigos. Entonces, tomada por la cólera, ella elevaba el puño cerrado diciendo, Alemanes bribones, escuchad, no lo conseguiréis. El Pastor está en una rocalla. Ustedes, sacerdotes, no se mueven. Dormís. Y la granja arde por todos lados. No hacéis nada. No hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por esto un día? ¿Cómo lloraréis por eso un día? ¿Cómo lloraréis por eso un día? ¿Cómo lloraréis por eso un día? Vi que en ciertos casos de extrema desdicha, el Papa tiene visiones y apariciones. Escrito de las visiones de Ana Catalina de Emerich, Beata. A modo personal, hermanos, creo que la Beata Ana Catalina de Emerich y el Padre Gobi en los mensajes dados por la Virgen de Fátima que están escritos en el Libro Azul, en el Libro a los Sacerdotes, Hijos Predilectos de la Santísima Virgen, ambos, Emerich y Gobi, son los que profetizan más claramente sobre estos tiempos de la Iglesia. Yo los invito a que redoblemos nuestras oraciones por todos los sacerdotes, por todos nuestros pastores. Ellos son la unión entre el cielo y la tierra. Ellos están tentados por espíritus mucho peores que los que nos tientan a nosotros, por demonios infernales. Por eso, más que nunca, oremos sin cesar por nuestros pastores. La Virgen de Međugoría en todos sus mensajes pide, orad por mis hijos predilectos. Pensemos, hermanos, que hoy son muchos los consagrados que están en un camino equivoco, en un camino penoso. y somos los laicos los que debemos poner hoy el hombro con ayunos, con oraciones, con penitencias y sacrificios para ayudar a la Madre Iglesia. Ayudando a nuestros sacerdotes, ayudamos a Jesús y a María. Que viva Cristo Rey, que viva la Virgen María. Bendiciones. 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 Bendiciones.